Otro tema tiene que ver con Caro Quintero, ¿no? Lo que terminó siendo esta captura, pues una tremenda información que impacta a una sociedad, sobre todo la mexicana, donde eran altos los cuestionamientos hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su campaña de abrazos no balazos y el infierno que se está viviendo actualmente en Sonora, Sinaloa, Baja California, sin duda Tamaulipas, Guerrero y Michoacán también, pero hablando de esta zona donde operaba Caro Quintero, pues era ahí donde decían, todo el mundo sabe dónde vive, todo el mundo sabe dónde opera, dónde come, dónde desayuna, pero pues nadie lo detiene. Y es ahí donde varios golpes dio el gobierno de México en esta zona de Sonora, por parte de la milicia, pero Villa, todo estaba bien hasta que la DEA empezó a hablar y entonces la directora de la DEA de esta agencia antidrogas de Estados Unidos termina diciendo, gracias México por ustedes detenerlo, pero la labor de inteligencia fue nuestra. Nosotros lo localizamos y ustedes realmente fueron el mandadero, o sea, ustedes fueron a capturarlo. Dijo, le tomaron gracias. Y la Sedena dice, no, nosotros no fuimos, fue el perrito Max. O sea, pero se hace un tiro, Villa, el embajador termina por decir que no es cierto, que no es cierto lo que dice la DEA, ¿no? Sí, termina desmintiendo a la propia DEA. Bueno, yo para empezar, no recuerdo una detención tan grande de mi gobierno de México, creo que desde la caída del H, el Beltrán Leiva, ¿no? De los Beltrán Leiva. No recuerdo una más grande, ¿no? Y eso fue la administración de Enrique Peña Nieto, más atrás yo creo que podríamos hablar de la del Chapo. Sí, la del Chapo. ¿Qué digo? Que es más grande, pero también, digo, los Beltrán Leiva, pues, ¿quiénes son? O sea, también es un perfil bastante grande. Si alguien ahí recuerda alguna otra captura importante, porque en la administración de Andrés Manuel López Obrador no han capturado nada. Ningún objetivo de gran calado, de gran peso. Se habla mucho de que ya no hay guerra contra el narcotráfico, pero es curioso que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador va a Estados Unidos, termina dándose la captura de Caro Quintero. Y este tipo de cuestiones son comunes, ¿eh? Si hacemos un recuento, normalmente cuando hay un viaje de Estados Unidos a México, México a Estados Unidos, de presidentes o de figuras de alto nivel en materia de seguridad, se dan este tipo de detenciones. Entonces, yo creo que es imposible no identificar una posible relación entre la captura de Caro Quintero con el viaje de Andrés Manuel López Obrador a México. Sin duda. Yo no lo veo, o sea, tiene que haber una relación directa con esta situación, sobre todo porque no ha habido estrategia en materia de seguridad para combatir y detener a los grandes capos, ¿no? O sea, no ha habido, no ha habido planes. La última vez fue el caso de Ovidio. Sí. Y la verdad es que fue un desastre. Entonces, el culiacanazo lo recordará. Sí, y además, es curioso que se diga que no hubo disparos, ¿no? O sea, que no hubo disparos, que realmente fue una detención limpia, por así decirlo, y ahí tenemos imágenes de la propia detención ahí de Caro Quintero, en donde, pues, lo significativo y emblemático que es una detención como esta, marcan un sexenio, ¿no? Sí. Y lo que se vino después fue un desastre en materia de comunicación porque, pues, bueno, ahora ya no sabemos si siempre sí o siempre no. La realidad es que el gabacho siempre tiene una labor de inteligencia mejor que la mexicana a partir, y eso que también en Estados Unidos hay harta corrupción, ¿no? Este, basta con ver sus puertos fronterizos, pero acá lo que termina evidenciando siempre es que un túnel transfronterizo del narco lo terminan localizando a ellos, lo terminan identificando a ellos. Sí, ciertamente, ¿no? Y esto ha sido siempre, ¿eh? Esto también ha sido cuando en la administración de Enrique Peña Nieto, cuando se capturó al Chapo Guzmán, también se hablaba de una relación de esta naturaleza. Creo que, no recuerdo, son más o menos por la misma fecha. O sea, estoy tratando de identificar la de H. Beltrán Leiva, Héctor Beltrán Leiva, si mal no recuerdo, se llamaba. Estoy tratando de identificarla porque creo que fue poco después, después de la captura de Joaquín Guzmán Loera. Y bueno, posteriormente se volvió a capturar a Joaquín Guzmán Loera, ¿no? Ya años después, que fue la recaptura, ¿no? Pero ciertamente, Jorge, yo coincido, termina siendo un desastre, los túneles, y algo tan sencillo como los túneles de droga que son identificados en esta zona fronteriza, en Mexicali y Tijuana principalmente, que es donde más se dan, precisamente porque es una estrategia del cártel de Sinaloa principalmente, se dan gracias a la detención de Estados Unidos, a la investigación de Estados Unidos. Si esto se da en este tipo de cuestiones, ahora imagínese cuando se trata de grandes capos de la droga, ¿no? Sobre todo, perfiles prioritarios, por así llamarlo, para el gobierno de Estados Unidos, que bueno, como lo sabemos, Caro Quintero es de los hombres más buscados por parte de Estados Unidos. Pues veinte millones de dólares, ¿no? Sí, desde Bin Laden, creo, ¿no? Si mal no recuerdo, es de las personas más buscadas de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Sí, o tiene un orden de extradición, realmente la captura costaba veinte millones de dólares para que usted se dé cuenta de la importancia. Perrito Max, adiós pobreza. Sí, perrito Max, las mejores croquetas de su vida. Sí, croquetas de oro. Pero, obviamente está el Mayo Zambada, está dentro de esta organización criminal que dominó en los años setentas y que después hizo la redistribución de los cárteles de droga, lo que hoy es, y donde vemos, pues por ejemplo, un Caro Quintero, un Neto Fonseca, un Miguel Ángel Félix Gallardo que pide clemencia que lo deje en libertad porque no ve, porque está a punto de morirse. Bueno, vemos todos estos grandes figuras de la droga que dominaron al país y que siguen teniendo una gran influencia y un gran peso dentro del narcotráfico en México y que terminan siguiendo dando batalla, ¿no? O sea, es una actividad que no es gripa, o sea, no es como que ya no quiero dedicarme a esto y ya, porque te acuerdas que muchos decían, no, ya Caro Quintero ya está en la sierra, en su rancho, ya no está haciendo nada, pasaron unos videos bailando la yaquecita y no estaban precisamente descansando, ¿no? No estaban muy descansando. Pero sí terminaron, pues de nueva cuenta, evidenciando el trabajo de Estados Unidos, cuando se le da una orden a México, México sí actúa. O sea, no fue una labor, porque fíjense, todavía le pudieron haber disfrazado el gobierno de México diciendo que fue una labor que desde hace un año, dos años, lo traen en la mira y un trabajo y tal, 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 pero al final le digo, fue un can, o sea, un perro quien lo termina deteniendo. Sí, termina deteniéndolo por aviso de Estados Unidos, ¿no? O sea, al final, imagínense, ¿no? Es tan, es tan malo realmente el trabajo del combate a la delincuencia organizada, concretamente el tema del narcotráfico, que tenemos a los mismos perfiles siendo dueños de las agrupaciones delictivas desde hace cuarenta años. Sí. O sea, Ismael Mayo Zambada, por ejemplo, porque Joaquín Maloera tenía menos tiempo, o sea, él entró un poquito después, pero estamos hablando de Caro Quintero, son perfiles de los cuales ya no tendríamos por qué estar hablando porque tendrían que haber estado capturados. O sea, tenemos a perfiles como Vicente Zambada Nieble, el Vicentillo, el cual ya quedó libre, se encuentra, según dicen, en Estados Unidos todavía, pero bueno, ya fue detenido y liberado, y se hablaba de los nexos que tenía con la DEA para proporcionar información. O sea, hablamos de una maraña realmente de corrupción, de tráfico de influencias, de beneficios, de apoyo mutuo entre organizaciones delictivas y los gobiernos de Estados Unidos principalmente, bueno, mexicanos también, sin duda, pero al final es increíble que hayan logrado perpetuarse, enquistarse y formar parte ya activa de la sociedad. O sea, no hemos sido capaces como gobiernos o como sociedad de combatir este tipo de cuestiones. Al contrario, se han adaptado y han logrado germinar en la sociedad y se han vuelto parte de la propia cultura, ¿no?